¿Les ha pasado que el emperador ha disuelto el imperio? Sí, hemos disuelto el imperio bizantino. En principio lo que digo, necesitamos ser católicos, que ya lo somos, ser franceses, que lo podemos ser cuando queramos, y tener controlado el reino de Tesalónica completamente. Y el reino de Tesalónica, solo nos faltan estas dos provincias de aquí, que podemos ir a por ellas en el 44. A no ser que matemos a este Pau, cosa que podemos ir intentando mientras tanto, porque tampoco tenemos nada mejor que hacer. Entonces, vamos a ir dándole. Porque creo que las treguas en este juego, si no me equivoco, van por personaje. 95%, así que... Vamos a ver si sale. Yo creo que vayas a por el logro de la Andalus, probablemente sea el siguiente que hagamos. De hecho, casi seguro que va a ser el siguiente que hagamos. No sé hasta qué punto es muy complicado ese logro, supongo que es hacerlo en el 867, y conquistar ahí como locos. Estamos yendo a la velocidad alta, porque simplemente estamos esperando a que podamos atacar este Pau. Y en principio, a ver, si no salta el logro, pues habrá que ver qué pasa, ¿no? Pero... Habrá que ver qué pasa, pero en principio no deberíamos tener como demasiados problemas. Dios mío, mirad qué poquito dinero nos pagan. Nos deben odiar los vasallos, pero bueno, tampoco es determinante. A ver. Vale, ha sido asesinado. He asesinado al que no era, ¿verdad? ¿Y si me salto la tregua? ¿Y este hombre por qué tiene tanta fuerza? Ah, tiene 8.000 hombres. Pero tiene 8.000 hombres de aliados. No, no, tiene 8.000 propios. Ah, coño, ¿qué se tiene todo esto? Me hacía bastante gracia haber matado al personaje que no era, tío. En plan... Ah, y no tenemos dominios, es verdad. Tenemos solo 3 provincias. Ahora vamos con esto. Ahora sí basta. 95 y 95. Ortodoxos de Valaquia. Bueno, los ortodoxos de Valaquia también me dan igual. Sí. Solitamos Tarquesion, chicos. Lo malo es que el cabrón está más tocho de lo que he pensado. Pero bueno. Qué raya le logro, ¿eh? También por quererlo hacer de esta manera. Que igual podríamos haberlo hecho de otra manera. A ver si lo asesinamos y podemos ir ya por él. Me cago en la puta. Ah, pero esto es otra cosa. No, lo voy a conjurar el asesinato, ¿no? Vamos a ejecutar a todo el mundo. Nada, me han descubierto, tío. ¿Cómo asesino al que no irá, tío? Mira, están en guerra. Bien, me gusta. Me gusta. Están en guerra. No sé contra quién. Ah, contra estos. Pues mira. O sea, nosotros lo queremos en estas provincias. Solo nos queda esto, tío. Vaya rayada de logro, macho. Si este hombre se muriera, por cualquier razón estaría bastante bien. Lo malo que no es muy mayor. Oye, y lo gracioso también es que... Hydra le hemos aguantado hasta el final. Esta provincia. O sea que ni tan mal, ¿no? Venga, esto es hasta... Igual luego me atacan conjuntamente cualquier cosa. Tiene una alianza. Igual vamos un poco justos, ¿eh? El Khan ha muerto. Ah, que están ya viniendo los mongoles. Let's go. Hay... Uh, 60 Ks. Corred. 60 Ks. Ah. Venga. No puede ser, tío. Que vienen. Me atacan. Va, esto me da igual. Nosotros estamos focus con lo nuestro. Aún no podemos declarar la guerra. Oye. Me han dicho que era el 74, tío. Sería el 44. Venga noviembre. Y diciembre. Vale. Ahora, por fin. Claro, a Yure yo le pillo todo, ¿no? Un CKs... Tienen teóricamente. Claro, no puedo yo ir directamente a por estos. No es como que nos darán más... Más territorio en sí. Esto es. El Ducado de Strimon. Ahora tengo que sacar mercenarios. Voy a ir a por su capital. Vamos a pillar primero los objetivos de la guerra. Y el último. Y después vamos a por su capital, lo que haga falta. Me bajo la puntuación, ¿eh? Vaya, al papa le vamos a dar pasta. Bueno, estamos justos de dinero, ¿eh? Oye, ¿por qué me quita tanto...? Me están recién desembarcados. Deberíamos ganar esto, tío. Vale. Perfecto. Y ahora vamos a por su capital o algo así. Y a ver si con esto ya nos basta, tío. Estoy yendo a 5 de velocidad por terminar esto de una vez. ¿Creen que dejarán hacer a Trax el logro tranquilo? A ver. Si tenemos suerte de una vez. Vale, tenemos todos los objetivos. Y contra estos perdemos. Vale, 54%. Vale, 54%. Su capital está aquí bastante metida en tierra. Y estamos en deuda, por cierto. Que no apetece mucho. Ah, esto no es mío, tío. Qué putada. Sí, un auténtico máquina de encontrar edificios en construcción, ¿eh? Madre mía. Vaya skill tengo, ¿eh? Vale. A ver, hay que ir a... Hay que ir a por algo más. Eso está claro. Aquí tiene 8.000 hombres. Que creo que va a ser todo su ejército ya a estas alturas, efectivamente. Vale. Vale, pues vamos a asediar... Bueno, podemos esperar un poco a recuperar manpower. Y mientras nos sigue subiendo la puntuación, mientras no nos asedien nada. Uf. Es que el CK... Claro, el tema... Que la dificultad que tiene es que muchas veces la partida la tienes más o menos controlada. Y de repente coge y se te va la mierda. Entonces, claro, muchas veces la dificultad del CK... No sé tanto hasta qué punto es aleatoriedad. O habilidad, ¿no? Ah, claramente si desheredas más y ese tipo de cosas... Pues igual te das cosas más controladas. Pero, joder. Qué locura, tío. No sé. Supongo que será un poco también acostumbrarse, ¿no? Pero como que... Que es fácil que se te vaya todo... Que pierdas todo el progreso que llevas en un momento dado. Aquí, por ejemplo... A ver, también porque estamos jugando para un logro, ¿no? Yo, por ejemplo, lo de... Lo de quitar el Imperio Bizantino... En ningún momento... Se hace... O sea... Nunca lo harías en plan... Objetivamente, por así decirlo, ¿no? En plan, nunca... Nunca vas a destruir el Imperio Bizantino a breve. No sé si me explico, ¿no? Pero bueno, son cosas que te pide un poco el juego a veces. Ya sabéis que... Este tipo de objetivos... Barra memes... Barra... X... Que nos piden a veces los desarrolladores de Paradox... Pues... Shit happens, es lo que hay. ¿Qué más da si eso no influye en nada? Vale. Entonces, ahora nos rendimos en esta guerra. Licenciamos las tropas. Entonces, técnicamente... Eh... Lo tenemos. El reino de... El reino de... El despotado de Tesalónica... Lo tenemos entero bajo nuestro poder salvo... Que me esté faltando alguna provincia... Que creo que no es el caso. Creo que lo tenemos todo. Vale. Y el logro nos pide... Que seamos franceses y que seamos católicos. Católicos ya somos. Y franceses. Tenemos aquí un riquísimo condado francés... Al que vamos a trasladar nuestra capital. Y al estar en paz... Debería dejarnos cambiar de cultura local. Ahí está. Damos la cultura francesa. Y francocracia. Ha costado muchísimo, tío. No ha sido, obviamente, la forma más óptima de hacerlo. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Calo nos recomendaba otras formas de hacerlo por el chat. Y este tipo de cosas. Así que... Muchísimas gracias a Calo y a todos los que me habéis estado apoyando en sacar este logro. También es que lo hemos intentado ligar con el de astuto como el zorro. Así que, bueno, si os habéis sacado el de astuto como el zorro, ya veis que también lo podéis intentar. Y de paso, pues, alargáis un poco la partida. Que ahora, además, había como un gran peligro en la lejanía, ¿no? Se levantaban los mongoles. Que la verdad que otra cosa no, pero dan bastante, bastante miedo. Así que eso. Con este ya me quedan... Con este me quedan, ¿cuántos? Seis logros, creo. O cinco. Seis logros, seis logros. Pues venga, muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.